¿Qué es la seguridad de la Policía Nacional? Las claves de la seguridad vehicular. No, vale, es un accidente horrendo. Terrible el accidente. Es un accidente de Alonso. Y Gutiérrez se baja rápido a buscarlo. ¿Qué le pasó a Fernando? Pero miren el auto, Dios mío. ¿Qué clase de golpe? No sé cómo Fernando está vivo viendo el auto, cómo está. Pero miren cómo ha quedado ese auto. Gracias a Dios la tecnología moderna hace años, décadas atrás, ese piloto no lo estaría contando. A este día le cambiamos refrigerante, ya está chillado eso. Carlos Portocarrero fue corredor de autos. Desde su cabina experimentó las medidas de seguridad que ahora disfrutan todos los conductores comunes. La seguridad se genera en las pistas, es decir, todo lo que es nuevas tecnologías de seguridad que se van a aplicar a los autos de calle, se comienzan utilizando en las pistas. Pongamos lo que somos los conejillos de India porque estamos más expuestos en el momento en que estamos compitiendo. Portocarrero ha vivido alrededor de los motores toda su vida. Trabajó como ingeniero mecánico y compitió en varias disciplinas de carreras de autos. Ahora se dedica a la reparación, el mantenimiento y la restauración de vehículos en su taller Autoservicio Porsa. Lo que se quiere es proteger al conductor. Eso lo puedes ver en la carrera de NASCAR, en la carrera de Fórmula 1, en donde vos ves que un carro sale en pedazos en el aire. Se desintegra, pero todas esas piezas han absorbido una gran parte del impacto para que el conductor tenga el menor impacto traumático posible. A finales de los 60, principios de los 70, cuando las carrocerías eran unos carros armados. Le daban un golpe con la mano y te dolía la mano porque eran metales de verdad. Todo lo que es metal produce una resistencia al ser impactado. Lo cual es lo contrario de lo que necesitamos. Posteriormente comenzaron a cambiar todo lo que es metal a plásticos y otros materiales que han llegado a suplantar muchísimo el metal. Dando seguridad en el sentido de que se apachurra y ese apachurramiento absorbe buena parte del impacto. Cada día entran más de 40 carros nuevos a las calles de Nicaragua, incrementando el riesgo de accidentes. Eso significa que la seguridad debería ser la primera preocupación de las personas. Vamos a comprar un vehículo, no me interesa que mi familia esté segura, pues que voy a correr en la carretera a una velocidad moderada y que no me van a fallar los frenos, no se van a explotar las ruedas, no me van a fallar esto, que todo el sistema de dirección esté bien. Sí, he tenido varios accidentes de tránsito. De hecho, por eso he cambiado mi estilo de comprar carro. Yo siempre he comprado vehículos de segunda, así me explico. Entonces, me ha pasado que tengo desperfecto mecánico y me he accidentado. El vehículo tiene que ser estable. Yo tengo que hacer una prueba de manejo para poder comprarlo y tiene que ser totalmente estable. Lo que ando buscando más que todo es economía y también, sobre todo, seguridad. Muchas organizaciones internacionales fiscalizan la seguridad de los vehículos. El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, la Administración Nacional Vial de Estados Unidos, así como el Latin NCAP de América Latina, todos analizan los vehículos y comparten sus diagnósticos en línea. Honda es una de las marcas mejor calificadas. Casi todos sus modelos figuran entre los más seguros. Excel Automotriz los distribuye localmente. Lo primero y lo que tratamos de explicarle al cliente cuando nos visita, ¿verdad? Es, bueno, las líneas del vehículo, pero también desde antes de abordar al vehículo, qué es lo que puede apreciar en seguridad. Porque es cierto que la cantidad de accidentes de vehículos se ha incrementado en los últimos años. Entonces, los clientes cada vez están más preocupados por invertir un poco más o encontrar un producto que realmente le haga sentir, tanto estáticamente como dinámicamente, que van seguros. La DNA de Honda, lo primero que incluye es la estructura ACE, que es una carrocería patentada exclusiva por Honda. La carrocería ACE lo que hace es que en colisiones frontales, laterales, deja totalmente resguardada el habitáculo donde van los pasajeros. Eso se ha comprobado por institutos de seguridad internacionales. Ellos certifican que el vehículo cumple con las regulaciones requeridas para garantizar la seguridad. La marca quiere dar lo máximo para el hombre, lo mínimo para la máquina. ¿Qué significa esto? Menor número de piezas en lo que es motor, pero las más eficientes. HRV fue recientemente nombrada como el vehículo más seguro de toda Latinoamérica por el Instituto Latinenca. CRV fue galardonada el año pasado con los cambios que hizo el fabricante, como la SUV del año. Mira, tenemos ahí todo el line-up de Honda. El CRV es uno de los modelos más populares y seguros. Marlon González, ejecutivo de ventas de Honda, nos ayuda a probarlo. Realmente ha sido un vehículo seguro desde su nacimiento. El fabricante Honda ha incorporado una tecnología denominada ingeniería de compatibilidad avanzada, lo que quiere decir que al momento que vos tengas impactos frontales o laterales, toda la energía del impacto es redirigida hacia cierta área del vehículo y que no afecte a los ocupantes del vehículo. Uno de los principales elementos, inclusive te lo preguntan los clientes, es cuántas bolsas de aire extrae el vehículo. Nosotros tenemos un equipamiento en Honda CRV de ocho bolsas de aire, incluyendo dos frontales y las que vienen de cortina en la parte trasera, donde están protegidos hasta las personas que van en la parte de atrás. Trae incorporados tres sistemas que, estos tres sistemas se ayudan una vez que tengas una situación de riesgo. El primero es el sistema ABS o frenos antibloqueo, ¿verdad? El segundo es la distribución electrónica de frenado o EBD. Y el tercero es el BSA, que es el control de estabilidad o sistema de control de estabilidad del vehículo. Y la tendencia obvia de una frenada de emergencia, que es donde en sí funciona el sistema ABS, tenemos la tendencia a enllabar los frenos, frenar violentamente y cuando el freno se enllaba uno pierde el control total de la dirección. Entonces el sistema ABS lo que hace es mandar micro señales múltiples a cada una de las ruedas y en el momento en que una rueda se enllaba, automáticamente la despega y comienza por impulsos a permitir que el carro frene automáticamente en la forma apropiada sin permitir un enllave que es el que hace perder el control. El incremento de la accidentalidad se compensa con los avances en el diseño de los vehículos. Hay más accidentes, pero los carros son más seguros. Es una era que está revolucionando totalmente todo lo que es el sistema de seguridad automotriz. Todos los vehículos para entrar a Andiva y participar en Andiva, tenés que tener respaldo de la fábrica, tenés que tener ciertas condiciones, ciertos requisitos en cuanto a calidad que se requieren, que el fabricante nos garantice de que son vehículos que son fabricados bajo estándares internacionales aceptados. Entre los consumidores que buscan un carro nuevo, ¿es la seguridad una prioridad a la hora de comprar? Pues yo diría que sí, las personas se interesan, pues lo único, uno les da la información de la seguridad que puede tener un vehículo. Alguna gente se decide, lo quiero con bolsas de aire, lo quiero con ABS, otra gente dice, no le interesa, pues eso. Pero al final eso varía de lo que decía el comprador, pues. Pero sí es un factor importante que nosotros también, aunque el cliente no necesariamente lo pida, nosotros vamos haciendo cambios para que un vehículo ya tenga todas las condiciones para ser un vehículo seguro. Eso realmente depende mucho del cliente del segmento al que pertenece, y me refiero, si sos, digamos, joven, tristemente los jóvenes piensan que la vida dura para siempre, que son indestructibles y se ven mucho más el valor de adquisición y mucho más la moda del tipo de vehículo que es. Muchas veces se ve primero el estéreo, que averiguar si tiene bolsas de aire o la fuerza. Conforme ya tienen familia, ya somos una persona un poco más adulta, el tema de seguridad sí entra a jugar totalmente. Una encuesta realizada en Confidencial revela que los compradores priorizan la economía de combustible, el precio y la durabilidad antes de la seguridad. La verdad sí es importante, pero depende de la manera en que manejes, porque, no sé, pues yo no me he preocupado tanto por la seguridad, pero nunca me ha pasado nada y pues estoy bien. Seguridad, confort y respaldo. Para mí es muy, muy importante el sentirme segura, ya que un vehículo seguro nos puede ayudar a mitigar ante cualquier tipo de situación. Entonces, para mí, eso es un determinante para poder elegir un vehículo. Ahorita ando buscando lo que es un carro sedán y, bueno, ando buscando principalmente comodidad y unos precios bajos. Lo económico y los carros pequeños son bastante económicos, son accesibles y cómodos, porque también es muy importante que sean cómodos. La seguridad debería ser un factor, pues, no tan en cuarto lugar, yo lo pondría bastante más arriba. Obviamente, factor costo de adquisición es un factor muy importante. Usted puede verificar las medidas de seguridad de su vehículo con los indicadores del tablero. Visite las páginas web del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, la Administración Nacional de Seguridad Vial y el Programa de Evaluación de Vehículos para América Latina, donde comparten calificaciones que datan de varias décadas atrás. Y nunca está de más. Recuerde usar siempre el cinturón de seguridad. Y si usted está contemplando comprar un carro nuevo, recuerde siempre evaluar todas las medidas de seguridad con las que viene equipado el vehículo, así como las clasificaciones que éste obtiene en las pruebas de impacto. Algún día, estas precauciones le pueden salvar la vida.